oramos señor damos gracias a por tu palabra te pedimos señor que ella nos infunda de gozo de alegría de esperanza en este tiempo que todo nuestro ser que todo nuestro sentido que todo nuestro espíritu que todo nuestro cuerpo esté atento a tu palabra para nuestra vida en esta hora todo esto lo pedimos en el nombre de jesús amén una realidad ineludible es la debilidad humana a través del tiempo mientras vamos cumpliendo años el ser humano se va dando cuenta de cuán débil es su cuerpo y no son sólo su cuerpo físico sino también su cuerpo emocional su cuerpo espiritual su cuerpo intelectual la realidad es que el ser humano es un ser débil un ser que mientras pasa el tiempo se va agotando se va deteriorando y nos dirigimos al final de nuestro tiempo el apóstol pablo en su segunda carta a los corintios tratando de hacerle entender a esta iglesia el compromiso que él tenía con el evangelio que en medio de las dificultades los problemas que enfrentaba seguía caminando hacia la meta y reconoce que su cuerpo que su vida es débil reconoce que a pesar de eso Dios se hace real en su vida y compara nuestro cuerpo a una vasija de barro muchos de nosotros que hayamos ido a museos siempre nos sorprende como a través de la historia humana el ser humano ha utilizado el barro para moldear y crear bellas figuras y Dios hizo lo mismo con nosotros tomó del barro nos creó y creó bellos seres humanos pero a pesar de que somos hechuras y criaturas de Dios reconocemos que somos frágiles una vasija cualquier golpe la puede quebrantar y en muchos casos la puede destruir así que es en esa debilidad dice Pablo que Dios puede manifestarse de manera especial y quisiera compartir algunos pensamientos de cómo es que la realidad de Dios se manifiesta en aquellos y aquellas que reconocemos que reconocemos nuestra debilidad nuestra fragilidad humana Dios no se puede manifestar con gloria y con poder y con amor y con gracia en aquellos que se creen superiores en aquellos que se creen que son mejores en aquellos y en aquellas que creen que pueden contra todo totalmente solo el apóstol nos dice que es en los débiles en los sufridos en los frágiles quienes Dios se manifiesta de manera especial y por qué porque Dios nos da cuatro posibilidades en medio de nuestra fragilidad dentro de nuestro sufrimiento número uno nos dice estamos llenos de problemas no estamos sin salida miren qué clase de promesa más grande estamos llenos de problemas pero tenemos salida cuando doy talleres sobre transformación de conflictos siempre le digo a la gente todo problema tiene solución lo que pasa es que a veces no queremos asumir la solución del problema lo que pasa es que a veces no queremos enfrentar la solución del problema y esto es lo que nos dice Pablo en este verso todo problema tiene solución si esperamos en Dios Dios siempre nos da una solución a nuestros problemas si tú estás dispuesto y disponible a obedecer al Señor a hacer su voluntad Él siempre va a proveer una salida nosotros aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador siempre tenemos una salida que promesa siempre hay una forma de salir hacia adelante y luego nos dice tenemos preocupaciones pero no estamos desesperados si todos tenemos preocupaciones cómo vamos a pagar la renta cómo vamos a pagar la luz el agua el gas tenemos preocupaciones de qué va a pasar con nuestros hijos o con nuestros nietos y nietas tenemos preocupación de que si vamos a estar empleados o no cuánto tiempo nos va a durar el desempleo vivimos con temor con la preocupación si nos vamos a enfermar o no si el plan médico lo va a cubrir o no si tenemos el dinero para poder pagar el seguro médico tenemos miles de preocupaciones y van desde lo más sencillo hasta lo más complejo todos vivimos con preocupaciones pero nos dice Pablo que aún en medio de esa preocupación no perdemos nunca la esperanza no podemos perder la esperanza la esperanza de que Dios trabaja en la historia humana trabaja con nosotros en la historia humana y a veces trabaja contra nosotros en la historia humana la palabra nos invita a que vivamos con esperanza no hay como decíamos hace unos minutos no hay problema que no tenga solución por lo tanto las preocupaciones simplemente las ponemos delante de Dios hacemos de nuestra parte y vivimos esperanzados de que Dios nos va a acompañar en ese camino y luego nos dicen nos persiguen pero no estamos abandonados no importa en la situación difícil que nos encontremos que nos podamos sentir perseguidos por distintas realidades que hay en nuestra vida desde las dificultades económicas de familia, de matrimonio en nuestras comunidades aún en medio de eso nos dice no estamos abandonados Dios siempre está presente en nuestra vida no importa la situación buena o mala que estemos enfrentando Dios nos acompaña y tenemos que vivir con la certeza la seguridad de que Dios siempre nos acompaña nos acompaña cuando salimos de nuestros hogares en este tiempo de pandemia pero también nos va a acompañar si nos enfermamos y vamos al hospital Dios siempre está presente en nuestra vida y debemos vivir como que Dios siempre está presente Él nunca nos abandona y por último Pablo nos dice derribados pero no destruidos podemos caer pero Dios nos da la fortaleza la energía la estamina necesaria para levantarnos y seguir caminando todos los días hasta alcanzar la meta que Él ha puesto delante de nosotros si nos cansamos si nos agobiamos si nos sentimos enfermos y enfermas y a veces queremos tirar la toalla queremos rendirnos pero Dios nos da la fuerza física emocional y espiritual para levantarnos y seguir caminando porque afirmamos que en Él siempre tenemos salida que afirmamos que en Él tenemos esperanza porque afirmamos que Él es nuestra compañía constante y eso nos da la fuerza para que si caemos nos levantemos para si nos detenemos seguir caminando para si tenemos dificultades o no estamos seguros seguimos caminando porque su promesa es real en nuestra vida pero dice Pablo que esto no es tan solo para nuestro beneficio sino que es que a pesar de que la muerte está presente en nuestra vida porque vivimos caminando hacia la muerte nuestra esperanza nuestro gozo la compañía y la fortaleza de Dios es signo de vida vida plena y abundante para todo aquel y aquella que nos rodea que nos ve que nos habla y con quienes nos relacionamos así que la debilidad que hay en nuestro ser es una forma en que Dios muestra su fortaleza para el ser humano y usted y yo somos como en los museos que vemos esas barras somos modelos somos el modelo de una barra de una vasija de barro que parece débil pero Dios la ha fortalecido así que vivamos en este tiempo un tiempo difícil complicado con la esperanza de que hay posibilidades en esta vida que hay esperanza en nuestra vida que tenemos la compañía de Dios en nuestra vida y que Dios nos da la fortaleza en esta vida así que les invito a todos y a cada uno de ustedes en esta hora a que pongan su fragilidad su debilidad en las manos de Dios para que Él les inunde con esperanza con posibilidades con fortaleza y sobre todo con su compañía para usted somos frágiles vasijas de barro pero Dios nos fortalece y nos hace no indestructible pero nos hace ejemplo del amor y de la gracia de Dios que el Señor les bendiga gracias